what are we doing wrong que estamos haciendo mal en la pregunta que se hace y que le hacía digamos al mundo digamos si bien un mensaje a la ufc oa todo el que tiene que ver con el negocio de peleas en el mensaje que mandaba el campeón del peso pesado francis engano señores es que aunque uno le guste otros no otros estén totalmente en contra otros a favor de estas peleas entre youtubers de venidos boxeadores y ya sea boxeadores profesionales como floy mcweather o peleadores de mma muchas personas estuvieron hoy pendientes a esa pelea que pasó y uno de ellos fue francis engano y si bien se acabó la pelea francis saca un twitter en el que dice esto dice logan paul gana 20 millones en su tercera pelea de boxeo que estamos haciendo mal o sea se refiere a en parte los peleadores de la ufc como puede ser posible que ganen tampoco cuando este chico gana en su tercera pelea tanto tanto dinero recordemos que francis engano derrotó hace muy poco a tibet miocchi por el campeonato de el peso pesado de la ufc y ganó aproximadamente unos 500 mil dólares puede ser que un poco más pero no llegó al millón las cifras que he estado viendo están cerca de los 500 mil dólares señores solamente claro a ti y a mí que somos simples mortales que trabajamos para vivir un trabajo normal por así decirlo este nos parece mucho dinero pero 500 mil dólares para un campeón de la ufc cuando ve que un chico gana por una pelea exhibición una pelea que ni siquiera es oficial 20 millones como se siente hace un tiempo yo pensaba y decía que bueno que el boxeo es un deporte que viene siendo profesional de hace muchos muchos años y que tenía muchos más fanáticos y que por eso movía mucho más dinero pero últimamente no está seguro de eso creo que últimamente la ufc ha ganado muchos fanáticos creo que los eventos se venden bastante bastante bien y realmente si bien antes lo entendía ahora no entiendo mucho por qué es que se les paga en mi opinión tampoco a los peleadores de la ufc señores de ahí él tiene que pagar impuestos tiene que pagarle a su campo de entrenamiento al partner de entrenamiento a todo tiene que pagarlo de ahí y aunque después se reduzca un poco los impuestos por los que gasto señores 500 mil para un campeón realmente no es tanto dinero como creemos que es lo que pasa que ustedes creen amigos ustedes creen que simplemente que en la ufc que simplemente tan agua y que no quiere pagar o es que simplemente la ufc las peleas no venden tanto para generar tanto dinero para pagar porque recordemos si genera muchos mucho pagas mucho si no generas no puedes amar tanto pero no estoy tan seguro creo que ahora mismo la ufc está en un nivel que tiene mucho fanaticada gente que compra de preview y creo que si se podría pagar mejor porque francis en gano sin hacer un problema como lo está haciendo por ejemplo ahora paulo costa francis es un campeón que respetuosamente pero se pregunta esto en las redes que estamos haciendo mal porque ganamos tampoco nosotros que somos verdaderos guerreros que vamos a matar a morirnos ahí a una jaula de la ufc con un chico que es un youtube y francis en gano a lo mejor está pensando digamos no en hacerse un canal de youtube y ser youtuber para ver si gana tanto dinero en una pelea que tú crees amigos crees si esto es bueno aquí no hablo de justicia porque aquí señores yo no creo en la justicia en este sentido no yo creo en el capitalismo en que si tú generas si la gente quiere comprar lo que tú vendas aunque sea mierda pues bueno la gente compra preview y tú ganas mucho pero es un poco injusto en el sentido de ver lo que sacrifica un peleador de memeadas toda su vida para ser un campeón con peleador reales y en el lado opuesto vemos este circo porque esto fue un circo entre choy entre floyd mcweber y logan para una pelea de extinción que bueno ya ni sé ni qué pensar floyd todo el tiempo riéndose y bueno ya no sé ni qué pensar si esto fue qué tan real fue esta pelea pero cierto es que ganaron mucho pero mucho pero mucho dinero y hacen pensar incluso a francis en gano que repito te pregunta que estamos haciendo mal y nada mis amigos agradece suscribirse si le das a me gusta y si comparte el vídeo con tus amigos y si me sigues si por qué no 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 no